Vamos a contarles lo que daban a conocer en la jornada de ayer, digo, el INDEC daba a conocer en la jornada de ayer, que tiene que ver con que una familia tipo necesitó en julio 20.000 pesos para no ser pobre. La cifra exacta, 20.100 pesos. 134. 134. Con 7 centavos. Sí. Bueno, los centavos ya desaparecieron en las jornadas argentinas. Pero usted quería ser preciso, exacto, ahí está. 20.134 pesos para no ser pobre. Son datos oficiales. La medición interanual, es decir, de julio del 2017 a julio del 2018, da un incremento en la canasta básica total del 34%. La canasta básica total incluye alimentación, servicios, impuestos, educación, diversión, alquiler, etc. Para no ser pobre, 20.100 y pico. Para no ser indigente, 8.118 pesos. También en el interanual... Con 57%. También en el interanual no se quedó atrás esto, tuvo un aumento del 32%. La variación mensual fue del 3.5% en la canasta básica alimentaria y en la canasta básica total del 2.7%. Ambos índices superan incluso las mediciones inflacionarias mensuales que da a conocer el INDEC. Y hablando de inflación, ya se está manejando como dato inflacionario para el mes de julio el 4%. El otro dato que le preocupa al gobierno es el tema de la recesión. El último trimestre, la caída económica en la República Argentina fue del 6.7%. Muy preocupante este número, pero mucho más preocupante lo que se está planteando para el próximo trimestre. Si esta tendencia de la caída en el crecimiento económico nacional mantiene esta tendencia, la recesión se va a profundizar. Porque ya reconocen desde el gobierno que hay recesión. Y claro, porque fue un trimestre rojo, porque marcó la peor caída desde 2009. Por el impacto de la sequía, de la crisis cambiaria, obviamente esto aumentó la incertidumbre. Lo disparaba cambiaria, el dólar, exactamente. Y si en julio estiman que va a ser peor. Claro, o sea, estamos entrando al noveno mes ya. El trimestre que viene, el trimestre que viene es una espada de Damocles que pesa sobre el gobierno de Macri. Y cada vez baja un poquito más. Técnicamente se considera recesión cuando la caída de la actividad se manifiesta durante dos trimestres consecutivos. Claro, la llevamos un trimestre, que fue el trimestre que acaba, que ya está por terminar. Y el que se viene. Y se avecina, el temor es ese. Y a propósito, Macri reunió ayer a miembros de diputados y senadores para transmitirles tranquilidad. Y a propósito, a mi la pero yo veo, que ya está listando los cápsos escällen. Y se convirtió en el tratamiento incertino. Gracias.